¡A la mano de madre me dice que es el pelo de la gente que tiene que hacer! ¡Daleo, velo! 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 ¡Que buena! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Iro velo! ¡Ahora! ¡Que bueno! ¡Woooh! ¡ MICHELE! ¡Woooh! ¡Que buena! ¡Wow! ¡Que buena! ¡F Weberoy! ¡Ahora! ¡F周 6! ¡Alekt con Scalebra! ¡Ya ya les estoy disfrutando! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Encanté! Se le queda súper bien! ¡Ahí! ¡Encanté! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Aplausos! ¿Podéis dejar de hablar de algo que no sea hasta bueno? ¡Qué buena! Ya lo sé, no hace falta que me lo digan. ¡Qué buena, pero! No me da igual.